La distribución de dividendos de estos fondos están exentas del impuesto a las ganancias. Es una forma de poder invertir en el sector real de una manera muy interesante, que tenemos cinco años de inmovilización de nuestro dinero, pero tenemos un colchón de un 10%, digamos que no se paga del impuesto especial, porque por cada dólar que uno suscriba en fondos comunes de inversión, blanquea un dólar. La suscripción mínima en los fondos comunes de inversión es de 250.000 dólares. Tienen que ser proyectos que hagan al sector real. Dentro de esos proyectos siempre tienen que tener los fondos por lo menos tres proyectos adentro, básicamente tres jugadores importantes dentro de los fondos comunes de inversión para hacer el análisis del dinero. Más allá del proyecto, que es el objetivo primordial por el cual uno va a empezar a analizar esta alternativa, vamos a tener que tener en cuenta quién es el agente de custodia y la estrategia de inversión, van a ser los dos, digamos, los dos, diría, puntos claves a la hora de elegir un proyecto de este estilo encuadrado dentro del marco de los fondos comunes de inversión cerrada. Se hacen cuenta que los fondos comunes de inversión cerradas, antes de ponerse, digamos, públicamente en manos del público para poder ser elegidos, van a tener que pasar, y de hecho ya están pasando, por un proceso muy meticuloso que sigue la Comisión Nacional de Valores a la hora de ser aprobados. ¿Por qué? Porque tienen una cantidad de restricciones, que son las que acá básicamente trato de resumir, que tengan un monto mínimo de 10 millones de dólares, que las suscripciones mínimas sean de 250 mil dólares, que tengan una estrategia de inversión. De hecho, nosotros vamos a estar trabajando con Antlik en un fondo común de inversión cerrado, dedicado al sector agroecuario. Este fondo va a tener más de 10 proyectos, no va a poder estar concentrado en, digamos, uno de los proyectos no puede superar el 50% de la inversión. Es súper importante que ustedes tengan en cuenta, en este caso, para tener tres jugadores. El administrador del proyecto, que esto sería en este caso Antlik, la vieja sociedad gerente, digamos, se llamaban viejas sociedades gerentes, de los fondos común de inversión, que sería Convexity, que es una compañía que pertenece a nuestro grupo, al grupo Antlik, perdón, Antcap, y Antcap como gestora, digamos, como colocadora de estos fondos. ¡Gracias!